En este último mes, la aduana nacional, como pueden ver, ha comisado 59 vehículos. De estos tenemos que son 32 automóviles, tenemos 22 vagonetas, 2 minivan, 1 minibus y 12 buses. Se ha afectado al contrabando en más de 8.600.000 bolivianos. Esta es una prueba de todo el trabajo que venimos realizando, las 24 horas al día, los 7 días a la semana. Se han intensificado los operativos, el 90% de estos vehículos eran utilizados para uso particular. Ninguno de ellos se ha resistido cuando se le ha interceptado, ya que no contaban con documentos que acredite un legal importación. Así también destacar que hubo un allanamiento donde el día 30 de marzo, gracias a una alerta de denuncia que se tuvo en el sistema SIDEA, se ha podido hacer el seguimiento y se ha identificado una vivienda donde se ha identificado dos buses, que no contaban con placas ni con chasis que han acreditado, que acrediten la legal importación. Con todo esto estamos dando una muestra a toda la población del trabajo que viene desarrollando la aduana nacional en esta lucha contra el contrabando, contra los autos documentados. Ya este año ya son más de 158 millones que se ha afectado al contrabando, son más de 4 mil operativos y a nivel departamental son más de 29 millones y más de 500 operativos. Eso queríamos informar. Estos vehículos están siendo comisados, porque esto sigue desarrollándose así, en toda la ciudad de Santa Cruz, en la avenida San Aurelio, doble vía La Guardia, Canal Insuto, estamos haciendo un rastrillaje en toda la ciudad. ¿Qué pasa?